como estaban apreciados jóvenes retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema inestabilidad política en los gobiernos del paraguay en los años de 1904 hasta el año 1908 entonces presidentes del paraguay a partir de los años 1902 y 1908 la presidencia de andrés héctor carvalho tuvo su periodo de gobierno en el año 1902 y hasta ese mismo año en reemplazo del gobierno de emilio aceval pero para ello vamos a ir analizando un poco algunos momentos históricos o una pequeña cronología de cómo asumió el cargo de presidente de este personaje estamos hablando de la presidencia de andrés héctor carvalho y de cómo se fueron desarrollando algunos acontecimientos primeramente había asumido como vicepresidente de este gobierno estamos hablando del gobierno de emilio aceval y posteriormente sucede algunos hechos que pasaría a formar parte de esa presidencia de la república del paraguay hubo un quiebre entre el presidente aceval y algunos sectores civiles y militares que lo apoyaban asumió entonces la vicepresidencia en 25 de noviembre de 1898 hasta el 9 de enero de 1902 entonces básicamente este personaje que estamos hablando en andrés héctor carvalho fue vicepresidente en él durante el gobierno del presidente durante el gobierno de emilio aceval durante estos periodos de gobiernos en esto en esta época en estos tiempos sucede escaramuzas también otros intereses y sirvió de base a una sublevación cuartelera que lo apresó al presidente estamos hablando del presidente en aquel entonces emilio aceval y lo obligó a renunciar el 9 de enero del año 1902 del año 1902 entonces sucede una serie de escaramuzas conflictos inconvenientes problemas hay una sublevación cuartelera que lo había apresado al presidente emilio aceval y lo obligan a que pueda renunciar el 9 de enero del año 1902 siguiendo con los hechos acaecidos el 9 de enero de 1902 se reanuda la sesión del congreso y fue aceptada la renuncia de emilio aceval prácticamente lo habían obligado y en su momento él lo había aceptado porque había una revuelta y que él se sentía más o menos acorralado no veía otra salida sino a fin de poder ya mantener una paz en la república del paraguay lo obligaron a renunciar y él lo ha hecho de esta manera y se procedió a la jura del vicepresidente en aquel entonces andrés héctor carvalho como nuevo presidente de la república era de la fracción colorada una vez asumida la presidencia de andrés héctor carvalho como hemos mencionado en fecha 9 de enero a la renuncia de emilio aceval del 9 de enero de 1902 hasta el 25 de noviembre del año del mismo año estamos hablando del año 1902 y acá brevemente estaremos refiriendo cuáles fueron algunas políticas tomadas en su gobierno se realizaron préstamos a pequeños agricultores especialmente para la cosecha del algodón se realizó un censo ganadero vacuno equino y caballar recordemos que el ganadero vacuno todos conocemos que se refiere al ámbito de las vacas y los equino y caballar a una especie de caballos bueno en esta modalidad se ha realizado entonces el censo censos de alumnos de las escuelas primarias sobre todo las oficiales que imperaban aquel momento de modo a poder tomar algunas medidas algunas políticas con respecto a la educación de aquella época se estableció en el ámbito laboral descansos dominicales como así también aquellos feriados oficiales a fin de que estos puedan ser tomados en cuenta como un descanso para poder nuevamente altivar en la economía y con ello también se vio la necesidad de que estos días establecidos oficialmente feriados se dedique a los descansos entonces básicamente esta es la política del gobierno y como asume la presidencia Andrés Héctor Carvalho seguimos con nuestro gobierno de presidentes la presidencia de coronel Juan Escurra fue presidente de la república a la edad de 43 años entre el 25 de noviembre del año 1902 hasta el 19 de diciembre del año 1904 recordemos que el coronel Juan Escurra Juan Antonio Escurra es de la fracción colorada se alejó del poder y no pudo completar su periodo a consecuencia de la revolución de ese año estamos hablando del año 1904 siguiendo con la presidencia del coronel Juan Escurra Juan Antonio Escurra podemos mencionar que su vicepresidente fue el doctor Manuel Domínguez en julio del año 1894 fue ascendido a teniente coronel y el 24 de agosto del año 1897 fue también ascendido a coronel de la nación o sea básicamente su preparación es militar y estos años fueron ascendiendo de categoría de jerarquía y también recordemos que tuvo como su vicepresidente al doctor Manuel Domínguez podemos decir que es de ascendencia o de la fracción colorada la presidencia del coronel Juan Antonio Escurra seguimos recordando algunas actuaciones que tuvo el coronel Juan Antonio Escurra fue partícipe también del golpe que derrocó del poder a Emilio al presidente Emilio Acebal tuvo una importante actuación en la revuelta del 18 de octubre del año 1891 en la que defendió con valor también al gobierno que estuvo constituido en ese entonces por el general Egusquiza o sea como militar tuvo una serie de actuaciones o de participaciones en golpe de estado en revueltas o también para proteger a otros presidentes o bien para poder derrocar a otros presidentes bueno luego de ver algunas importantes actuaciones del coronel Juan Antonio Escurra ya sea como militar y también en este punto estaremos viendo cuál fue la política de gobierno que tuvo a su cargo como presidente estabilizó la moneda y el presupuesto los negocios prosperaron de esta manera podemos observar que exportó exitosamente productos como el tabaco el algodón cueros lanas a Europa y esto trajo buenos recursos económicos para la República del Paraguay también durante su mandato o durante su administración de gobierno egresaron los primeros médicos de la Universidad Nacional como así también autorizó la construcción de monumentos a los héroes de Hilton Orón y siguiendo con nuestro tema de la presidencia de Juan Ascurra Juan Antonio Ascurra en agosto del año de 1904 se produjo un agitado movimiento militar que se instaló en billeta y en octubre de ese mismo año estalló una revolución que culminó con el derrocamiento de Escurra y con él el fin del gobierno republicano y el inicio de los liberales en el poder bueno de esta manera ponemos entonces a conocimiento o al análisis donde prácticamente en esa etapa se pone fin al periodo de los colorados y mediante nuevamente un derrocamiento mediante un golpe militar asumiría el siguiente gobierno pero ya de la fracción liberal en este punto estaremos analizando estaremos observando ya los siguientes gobiernos de la fracción liberal producto de la revolución del año 1904 así tenemos la presidencia de Juan Bautista Gaona fue presidente provisional del Paraguay entre el 19 de diciembre de 1904 y el 9 de diciembre de 1905 es el primero en asumir por el partido liberal asumió la vicepresidencia luego de la revolución de 1904 entonces siguiendo con la presidencia de Juan Bautista Gaona donde el congreso lo designa con carácter provisional y de acuerdo a lo establecido en el pacto del Pilcomayo hasta la finalización del mandato el 25 de noviembre de 1906 entonces este presidente Juan Bautista Gaona asume la presidencia provisional luego de la caída del presidente anterior estamos hablando del coronel Juan Antonio Escurra observaremos durante esta época durante este periodo algunos de los principios liberales los principios políticos del partido liberal que busca la defensa de la libertad y el respeto de la persona pone entonces como un énfasis como una idea general de la defensa de la libertad en todo sentido y sobre eso y sobre todo el respeto de la persona y para ello el estado debe garantizar debe ser partícipe debe ser la que da esa seguridad y esa garantía de que pueda ser cumplida la libertad y sobre todo la defensa y la garantía de la propiedad privada ya que si uno puede pregonar esta corriente de que todo ciudadano debe tener una propiedad privada debe ser respetada y garantizar su uso luego de pasar a los principios políticos pasamos a los principios económicos liberales entonces los liberales propugnaban el liberalismo económico por el cual la injerencia del estado debería ser mínima entonces en cuanto a la economía en cuanto a la oferta y la demanda los las personas el sector privado es la que impone más o menos cuál sería digamos esa libre competencia que debe primar de tal modo a que las empresas o los comerciantes puedan tener digamos una competencia y de esta manera puedan superarse y se pueda comprar los productos de mayor calidad al mejor precio y de esta manera se habilita la libre competencia en los mercados no se monopoliza porque monopolizar significa entonces no estar de acuerdo con una calidad y no y también manejar un precio pero sin embargo la gente pueden competir en un mercado libre teniendo un producto bueno un producto de buena calidad y sobre todo un buen precio durante esta época también hubo un movimiento libre pensador se denomina este movimiento o se denomina este movimiento libre pensador al constituido por aquellas personas que forman sus opiniones basadas en el análisis objetivo de los hechos se dedicaban a la actividad gremial como que también hubieron sindicatos como el campo de Eris campo Cervera a inicios del siglo 20 lanzaba editoriales donde propugnaba digamos estas ideas o estos trabajos de respuesta ante las distintas situaciones a un análisis a un pensar a un cuestionador de personas o de empresas o de autoridades que no están cumpliendo con la libertad ni con el respeto de las sociedades de las personas entonces básicamente en esta época hay un movimiento libre pensador que busca que la persona pueda digamos cuestionar pueda analizar pueda digamos tener esa idea de tener un libre pensamiento y sobre todo a no quedarse callado cuando digamos no se consigue esos respetos y sobre todo también hace una concienciación de poder digamos tener otra modalidad otra forma de ver la vida entonces era una manera de invitar a la sociedad que pueda tener una diferente un diferente pensamiento de poder digamos defender sus derechos su libertad y de no dejarse oprimidos y ser digamos pasados o arrebatados en sus creencias o en sus ideas bueno en esto en esta época entonces sucede lo que se llama movimiento libre pensador en este punto pasamos a observar la presidencia del doctor Cecilio Báez ejerció la presidencia del Paraguay desde el 9 de diciembre del año 1905 hasta el 25 de noviembre del año 1906 la presidencia del doctor Cecilio Báez digamos que fue también el presidente del superior tribunal de justicia estos son algunos aportes políticos de gran experiencia en la conducción política de la nación también fue ministro de relaciones exteriores también catedrático y durante el gobierno de Félix Paiva en el año 1937 y 1938 fue uno de los firmantes del tratado de paz con Bolivia una persona avisada con grandes conocimientos con mucha experiencia en materia política en la conducción digamos del Paraguay ocupó cargos muy importantes como podemos observar en este punto vamos a ir observando también el periodo de gobierno de la presidencia del general de Nigno Ferreira la presidencia del Paraguay que asume también esta primera magistratura el 25 de noviembre de 1906 hasta el 4 de julio del año 1908 por el partido liberal siendo su vicepresidente don Emiliano González Navero durante el periodo de la presidencia del general Benigno Ferreira se solucionó un largo conflicto con la gran empresa ferrocarrilera se fundó el Banco de la República se firmó el tratado Soler-Pinilla con respecto a los límites que habían en diferencias o en convergencias con Bolivia y Paraguay y se adquirieron pertrechos bélicos en Europa en vista a que ya había digamos posibles enfrentamientos con Bolivia por respecto con respecto también a los límites también el Paraguay se iba armando se iba equipando ante cualquier operación bélica que podía suscitar en aquellos tiempos entonces estaba por un lado un tratado de una firma pero no fue ratificado enteramente por los congresos de ambos países por lo que quedó quedó nuevamente en esta situación como no cumplida no definida entonces también por a la par habían adquiridos pertrechos bélicos de Europa para que Paraguay pueda estar digamos también preparado y equipado para cualquier eventualidad entonces de esta manera ponemos fin a la clase el día de la fecha donde estuvimos observando el fin de la caída del periodo republicano del partido colorado y también los primeros gobiernos del partido liberal entonces hasta aquí hemos llegado en la siguiente clase estaríamos nuevamente retomando algunos algunas formas de gobierno o quienes fueron los personajes que asumieron la primera magistratura del gobierno de la república del Paraguay lo que lo que es